Amigas y amigos esto es pasarse de rosca y es que si agarraron con las manos en la masa a Xochitl Galvez quien está utilizando lo sucedido en Acapulco para tratar de beneficiar su campaña que parece que se sigue hundiendo y es que de acuerdo a las diferentes encuestas que salieron el día de hoy pues Claudia Sheinbaum se la lleva completamente de calle. Vimos amigas y amigos como pues ya en varias encuestas se habla de una ventaja de 30 puntos hoy sale el financiero y muestra una ventaja de 18 puntos sobre Xochitl Galvez y Samuel García aparece con 8 puntos de la preferencia pero también además de esta encuesta de el financiero sale la de el país que también le da una ventaja contundente a Claudia Sheinbaum ya son entonces amigas y amigos pues dos encuestas que nos muestran pues que es muy complicado muy difícil el panorama que se le está presentando a la oposición a unos cuantos meses de ya iniciar esta esta elección histórica en donde pues se va a estar discutiendo muchos de los espacios y sobre todo pues el la continuidad de la cuarta transformación esta encuesta fue demoledora muchos simplemente pues han dejado claro la postura que se muestra de cómo pues Xochitl Galvez a pesar de que hay billete de que la han tratado de de subir de que los medios tradicionales la defienden pues no ha podido captar y sobre todo generar simpatías entre las y los mexicanos por eso amigos es que debemos de 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 estar atentos a esta noticia y peor aún después de lo que salió y es que se descubrió como tristemente están utilizando la tragedia los de el grupo de Xochitl Galvez para hacer campaña obviamente hay personas que no entienden esto aquí tenemos por ejemplo una plataforma que ella sacó en estos días es momento de unir nuestros corazones no de dividir si quieres apoyar como voluntario una semana a Guerrero y a su gente regístrate aquí y te manda a una liga donde pues puedes registrarte como voluntario por Guerrero aquí habla de de padecimientos de teléfonos correo electrónico la edad la profesión sin embargo pues la agarraron con las manos en la masa y es que además de esta información pues vean nomás lo que también estaba solicitando la sección electoral esto pensando para de pensando en hacer campaña en todas las personas que se registren pues obviamente ya tenerla en el radar y no sabemos pues qué fin darle a esa información y lo que nunca imaginó Xochitl Galvez es que ya Morena en nombre de Mario Delgado le puso un alto la dejó exhibida y tienen que explicar los de la oposición pues de qué se trata no tienen escrúpulos así lo amigos amigas quiero hacer una denuncia porque así me lo han pedido varios compañeros y compañeras que viven en Guerrero y que están sufriendo las consecuencias de la devastación que dejó el huracán Otis una situación que los tiene muy indignados resulta que la candidata la aspirante a candidata del PRI y del PAN convocó a formar un grupo de voluntarios supuestamente para ir a ayudar a Guerrero así lo publicó convocó a través de sus redes sociales abrió un registro va uno a este link aparece la hoja de registro voluntarios si vas a ser voluntario si eres médico si vas a convocar a más gente si eres ingeniero si quieres ir a trabajar en un centro de acopio obviamente pues pide el nombre el apellido el correo el número de celular para contactarlo a qué hora el estado hasta ahí todo muy bien pero resulta que también pide la sección electoral como para qué pide la aspirante a candidata del PRI y del PAN la sección electoral de qué le sirve si es una información que precisamente sólo tiene utilidad para la organización electoral para saber en qué casilla te toca apuntar esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando supuestamente como voluntario para sacar la información que después van a utilizar con fines electorales no se vale no pueden hacer esto no puede la derecha tener este comportamiento hacer política carroñera hay que tener respeto y solidaridad sentido de humanidad con la gente que está sufriendo en Guerrero no se vale señora candidata no se vale tratar de sacar raja política en todo y de engañar siempre a la gente gracias 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 transmigo